Multitudinaria protesta sindicalista en Atenes Cerca de 7.000 personas se concentraron este lunes en la plaza Sintagma frente al Parlamento donde exigieron una vez más al gobierno heleno la restauración de la llamada negociación colectiva así como la protección de los salarios y las pensiones del trabajador griego El gobierno de Chipras inicia en breve una nueva ronda de conversaciones con sus acreedores acerca de una reforma laboral que según los sindicatos está muy lejos de lo prometido por el primer ministro cuando fue reelegido Gracias por ver el video